¡Súper, súper máster, maestro! ¡Representante de Apurímac! ¡Nati Vido, un ejemplo! ¡Este es un ejemplo! ¡Nati Vido López Collado, el 036! Nati Vido López Collado es un corredor de 72 años. A él lo veíamos en diversos eventos deportivos, corriendo y empujando la silla de ruedas de su hijo, un niño de 11 años con parálisis cerebral severa. Él lo ha perdido todo en el incendio que se produjo el último miércoles en una quinta en la cuadra 9 del Girón Callao, en el cercado de Lima. El fuego redujo a cenizas las medallas que ganó con mucho esfuerzo y perseverancia en todas las competencias que participó desde 1968. Nati Vido López Collado, el 036, más de 70 años y todavía con un físico envidiable. El incendio dice en el segundo piso, porque es el segundo piso. Y yo dije, ¿qué? Los documentos de mi hijo, su pasaporte, porque nosotros tenemos pasaporte para poder viajar, porque lo van a atender en otro lugar mucho mejor. Cuando vi, sinceramente señorita, cuando vi, me vino el pensamiento rápido, segundos o milésimos. Me quedo acá, le dije. Me quedo acá. Y ahí este Inés le digo, ya vete. No, me dice. Y se apaga la luz. Agarré a mi hijo. No, salgo. Salgo y voló. El señor Nati Vido hace más de un mes logró vencer al nuevo coronavirus. Necesitó de oxígeno para recuperarse y volver a vivir por su hijo Heber, un niño de 11 años quien lo acompaña en todas las maratones que hay. Él, su esposa y su hijo solo han podido recuperar algunos documentos de los diversos tratamientos que ha tomado Heber para mejorar su calidad de vida. Pero lo que más le preocupa es que el menor de sus ocho hijos perdió los zapatos especiales ortopédicos y su silla de ruedas que utilizaba para sus maratones. Lo más importante de lo que ha perdido es OTP. OTP es un implemento que no permite que flexione su pie, el tobillo. Y ese cuesta 650 soles. Y ahí se manda a hacer el zapato adecuado con orba adecuada. También cuesta otro 650 y demora un mes en hacerlo. Hacen en las zapaterías donde hacen el calzado. En algunos días Natibido y su hijo Heber podrán tener una silla de ruedas quirúrgica que le donarán, pero él lo que necesita y no puede comprar en estos momentos son los zapatos especiales que pueden llegar a costar más de 1.200 soles. Natibido, su esposa Inés y el pequeño Heber están en la carpa número 7 del albergue temporal que ha instalado la municipalidad de Lima cerca a la zona siniestrada. ¿Cuándo podrán volver a ocupar una vivienda? Eso aún no se sabe. En tanto, el personal de defensa civil del municipio limeño sigue trabajando en la remoción de escombros de la quinta siniestrada.